Bares y restaurantes reabrieron sus puertas el lunes en Madrid. Solo pueden recibir clientes en las terrazas y garantizando una distancia prudencial entre las mesas. Pero los primeros visitantes se mostraban felices después de diez semanas de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus. Pues bien, muy bien, muy bien. La verdad que hacía tiempo ya que no podía seguir una terraza y se echaba de menos. Lo primero que he hecho ha sido ir a desayunar. Con esta medida, la capital española entró el lunes en la primera fase del desconfinamiento progresivo planteado por el gobierno español, que ya había comenzado en el resto del país. También se sumaron Barcelona y su área metropolitana y una parte de la región de Castilla y León. En la última semana, España consiguió contener la mortalidad de la epidemia por debajo de las 100 muertes por día. Aún así, es uno de los países más castigados del mundo, con más de 28.700 fallecidos y unos 235.000 contagiados. En Grecia también volvieron los bares y restaurantes con mesas al aire libre, después de más de dos meses de cierre. Finalmente salimos de nuestros apartamentos. Finalmente podemos respirar. Estamos tomando nuestro café fuera de nuestras paredes. En Italia reabrieron piscinas y centros deportivos, salvo en las regiones de Lombardía y Basilicata. En Alemania también se avanza en el desconfinamiento. Pero el gobierno estudia prolongar las medidas de distanciamiento hasta el 5 de julio, estimando que la pandemia podría recomenzar muy rápido.